Dios coronel Francisco Bolognesi al patio de honor de esta institución castrense. Hace su ingreso al patio de honor de la Escuela Militar de Chorrillos, el batallón de cadetes. Y de fondo escuchamos el himno de la Escuela Militar de Chorrillos. La Escuela Militar de Chorrillos Honores al señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República. ¡Presidente! ¡Aví! Permiso, señor presidente constitucional de la República. El batallón de cadetes se encuentra listo para ser revistado. El presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, pasará a revisión a las tropas de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesi, en la ceremonia por el centésimo décimo cuarto aniversario de creación. Continúa su recorrido el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, quien además es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Pasa revista al batallón de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos. La Escuela Militar de Chorrillos es el alma mater del Ejército del Perú, y además es una institución educativa superior de gran prestigio nacional e internacional. Asimismo, esta institución castrense es una de las más antiguas y decanas del continente. Cabe señalar que hoy también se conmemora el Día del Soldado Peruano. Transmisión de TV Perú, ceremonia por el centésimo décimo cuarto aniversario de creación de la Escuela Militar de Chorrillos. ¡Gracias! 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 Durante el recorrido del presidente escuchamos las albas en manera de rendir honores también al jefe de Estado. La prensa sigue muy de cerca también el recorrido del presidente Ollanta Humala, quien pasa revisión a las tropas en la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesi. ¡Gracias! 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 El presidente de la República pasa frente al estrado oficial y recibe el saludo de los altos mandos militares y los coroneles agregados de más de 80 países que asisten a la ceremonia por el centésimo décimo cuarto aniversario de creación de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Bolognesi. ¡Gracias! 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 Permiso, señor Presidente, Constitucional de la República, para dar inicio a la ceremonia. El Presidente de la República, Ollanta Humala, concede el permiso al Jefe de Línea para dar inicio a esta ceremonia por un aniversario más de la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi. Esta ceremonia se realiza en el patio de honor de esta institución castrense. El Presidente de la República, Ollanta Humala, concede el permiso al Jefe de Línea para dar inicio a esta ceremonia. Damas y caballeros, el 4 de noviembre es una fecha especial en la vida institucional del Ejército del Perú. Conmemoramos el centésimo decimocuarto aniversario de creación de la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi. A la vez, evocamos el Día del Soldado Peruano. Estos motivos nos convocan hoy en esta ceremonia, honrados con la presencia del señor Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Dando inicio a esta magna ceremonia, el Batallón de Cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos procederá a la renovación de promesa ante el monumento del ínclito Coronel Francisco Bolognesi Cervantes, gran marical del Perú y patrono de nuestro glorioso Ejército. Este magno evento consta de tres actos, izamiento del pabellón nacional, renovación de promesa e himno nacional. Izamiento del pabellón nacional. ¡Presente! ¡Aros! Con el izamiento del pabellón nacional, comienza la ceremonia de renovación de la promesa militar. ¡Aros! 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 La gesta del coronel Francisco Boloñez y Cervantes, gran marical del Perú, trasciende al infinito espacio, pues su espíritu constituye el faro radiante, cuyo destello es guía y permanente ejemplo en la diaria labor de nuestra institución. Él es quien anima y preside todos los actos de la escuela y vive perenne en la memoria y en el alma de cada uno de los que, muy honrados, la integramos. Ceremonia de la renovación de la promesa militar en el patio de honor de la Escuela Militar de Chorrillos, coronel Francisco Boloñez. ¡Mi coronel Boloñez! ¡Tenemos deberes sagrados que cumplir! ¡Que nos escucharemos! ¡A la semana va! ¡Unidos y con los dos! El batallón de cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos participa entonces en la ceremonia de renovación de la promesa militar con las notas del himno nacional. ¡A la semana va a terminar con las notas del himno nacional! ¡A la semana va a terminar con las notas del himno nacional! ¡A la semana va a terminar con las notas del himno nacional! ¡Celente y bien! ¡Geliente y bien! ¡Geliente y bien! ¡Celente y bien! ¡Cantando como me bye bar, mi vida! ¡Cantando como system son глаз que dice el corazón ¡Cantando tanto si evas y desina la vida! ¡Geliente y bien! ¡Geliente y bien! ¡Celente y bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vive el Perú! ¡Viva! ¡Descansen! ¡Abró! Alto seguido el reverendo padre Luis Morán Castillo, campeón de la Escuela Militar de Chorrillos, tendrá a su cargo la acción litúrgica.